La última vez que hablé con mi mujer, me dijo, no te olvides de comprar la leche que vos sos medio boludazo, Hugo. A las dos horas me llamaron por teléfono que había sufrido un ACV. Tenía 32 años ella. Hace 12 de esto. 12. No la pude cuidar, no la pude despedir y no la vi. Nunca más se me vi la vi. Nunca más. El último beso fue un chon que de mejillas hacía apurado porque llegaba tarde al laburo. Un laburo que después me echaron. Y si alguien hoy me concediera un deseo, lo único que quisiera, nena, ¿sabés qué es? No, que la resucite, sería demasiado pretencioso de mi parte. Que me vuelva ese día, nada más que a ese día, para poder despedirla como corresponde, con un beso. Así es, Julio. ¡Gracias! ¡Gracias!